Aplausos Sigamos Una noche de alegría, de fiesta, hemos visto muchos instrumentos Ahora viene Laura Angulo, estudiante de cursos libres en percusión Con su profesora Maite Álvarez Van a interpretar, acompañados por el grupo base de profesores y estudiantes avanzados Te busco de Víctor Víctor Aplausos por favor Aplausos 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 Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas que esfuman de mis ojos A una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente me envuelve en un velo Te busco volando entre sueños El viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paísajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo No hago más que rebuscar Te persigo en una sombra Y no hago más que rebuscar Paísajes conocidos Que en lugares tan extraños Que no puedo dar contigo No hago más que rebuscar No hago más que rebuscar